Su rostro marcado le ha permitido encarnar papeles oscuros y perversos. Pero también ha dado vida a inolvidables personajes históricos de gran profundidad. TCM estrena en exclusiva la entrevista BAFTA a Willem Dafoe y emite The Florida Project, una de sus películas recientes más aclamadas por la crítica. Este señor dice que tienes algo suyo. No sé quién es. El sábado 25 de septiembre a partir de las 10 en TCM.